Esta es la décima edición. Nosotros tenemos por costumbre, perdón que hable de manera general, de cuando un evento llega a nuestra ciudad, decimos que llega para quedarse. Para nosotros es un placer, un orgullo y una enorme responsabilidad que tenemos que asumir, porque como ustedes verán hay 200.000 pesos en premio, eso lo hace una de las carreras más importantes que tiene nuestro país. Pero además de tres días, ya le van a dar los detalles técnicos, pero lo bueno de la carrera, lo puedo decir yo que no tengo tantas especificaciones técnicas, que son tres modalidades diferentes. El hecho de que sean tres modalidades diferentes en esta carrera, la contrarreloj, ruta abierta y circuito, hace que puedan venir gente de distintas especialidades. Por eso, hasta el momento hay más de 100 plazas hoteleras contratadas, para que en el mes de agosto, falta mucho, estamos presentando con mucho tiempo. Vamos por el décimo premio Ciudad de Río Tercero, gran premio Ciudad de Río Tercero. Tenemos que dar las gracias al señor Intendente, al Secretario de Deporte, que una vez más nos abren las puertas, brindándolo a la seguridad que necesitamos los ciclistas, la logística, porque somos muy pocos para trabajar y esto requiere de mucha gente para trabajar, porque son cuatro días que vamos a tener más de 600, 700 personas en nuestra ciudad girando esos cuatro días, de la cual van a consumir, van a gastar, se van a alojar en Río Tercero. Para Río Tercero es muy importante, por eso este año hemos abierto más el abanico, se nos incorpora el centro comercial, la ANSESI y la cooperativa, como todos los años, y la municipalidad, para que sea realmente un evento de la Ciudad de Río Tercero, como lo viene siendo, por supuesto. Así que este año estamos esperando un récord de inscrito, que ya lo estamos palpando sin haber lanzado la competencia, porque va a tener puntuación para la doble bragado. Es una prueba de 80 años que se viene corriendo y como tiene un cupo mínimo esa prueba, todos los ciclistas que no sumen puntuación no van a poder estar presentes. Así que eso ya nos está diciendo que vamos a tener más inscritos en la categoría LIB, porque vienen realmente para sumar puntos para estar en esta gran prueba. El día sábado a las 10 de la mañana en el tráfico pesado sur, que vamos a estar haciendo el contrarreloj, que van a ser de 8 kilómetros. El día domingo vamos al tramo de autovía, entre el dique Piedras Mora y donde estaba la cabina de peaje. Ahí van a estar girando los ciclistas todo el día en un circuito de 6 kilómetros. Y el día lunes, en el circuito de Avenida Sabio, que ahí también van a estar a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como todos los años, Javier, que es el plato fuerte del evento. En la categoría elite, sacando los cálculos, vamos a tener entre 150 ciclistas más o menos, por el tema de la puntuación para el abragado y porque es la apertura de la temporada de ruta a nivel nacional. La temporada se da nuevamente en Río Tercero, como el año pasado. Equipos de San Juan ya han confirmado, equipos de La Pampa, de Buenos Aires. Como dijo mi papá, hay dos equipos de Uruguay y un chileno que están... Estamos arreglando el tema logística, el tema del traslado de los ciclistas. Entonces le va a dar el marco que la prueba realmente se merece por los 10 años para coronarla, con la puntuación del abragado, los equipos de afuera que pueden llegar a venir, la premiación. Y la Federación Argentina hace de febrero que está insistiendo, que yo te preguntaba, te acordás, que te decía qué vamos a hacer, porque eso la querían incluir en el calendario. Bueno, hemos logrado que se incluya.